Lucharán en una batalla llena de figuras y le damos crédito a los capitanes. En la esquina ruda aparece el asesino de la luz roja, el abanderado de Black Family. Aquí está Dark Chessman. Como capitán en el bando técnico presentamos el regreso de uno de los grandes, un luchador que gusta, que encanta y que conoce, él es Dinieblas Junior. Bien, señoras y señores, el llamado para la batalla. Ahí tenemos ya esta belleza y a esta otra y a esta otra. Una rubia, una moranga y una morena. Y llena trigueña. La belleza triple A que siempre es reconocida y bien recibida aquí en la lucha libre. Aguascalientes. Vean este público que se mete con Chessman. ¿Cómo le gritan? No sé, Maroña. Jito, mata. No, Maroña, no sabe. Jito, mata. Sí sé cómo no sé. Oí perfectamente. No me quites mi derecho de voto. Bueno, si quieres votar, Maroña, si usted quiere votar. ¿Qué tengo que hacer? Marque 01800990831. La opción 1 es la parca. Opción 2 es Latin Love. Comex River presente en la lucha libre triple A. Vamos a ver qué nos deja esta batalla. Habíamos platicado hace unos instantes con el Cuervo. A quien reconozco una vez más ese camino que ha tenido que ir trabajando Maroñas para llegar a las estelares. Ahora lo difícil va a ser mantenerse. Ojalá que lo logre. Lo cierto, me gustó la entrevista porque tiene muchas ganas el Cuervo. Y a la gente que tiene ganas, que tiene talento, bueno, pues adelante a desarrollarlo. Chesman, ¿qué decir? Chesman es un gran luchador. A mí me gusta reconocer la clase. De verdad, esta es la afición. La afición en Aguascalientes. Un saludo a la familia de parte de Gronda. A la familia López Rodríguez que están presentes en la lucha libre. Mira nada más, ¿qué te puedo decir de Alebrique con Cuique? Aquí está Chesman. Mira nada más, buenos movimientos. Entradón en Aguascalientes. Nuevamente la triple A. ¿Sabe qué? Si es triple A, está usted en el camino correcto. Bien, Alebrique. Bien. Muy bien acompañado de Cuijito. Su talismán de la buena suerte. Sí, señor. Ahí la lleva. Vámonos. El Alebrique se ve que en las fiestas navideñas le hicieron mucho bien. Y la candelaria, ¿qué la vas a echar de menos? No, siguen los chotos, los botes de tamales. Digo yo, tambor de guerra, pero como que el Alebrique le conocemos mejor físico. Cuidarlo, jovenazo. Fíjate que dices bonitas cosas cuando las dices. Pero cuando no las dices, también las dices. Empezando bien esta lucha, me gusta, sí que se den. Con todo, ahorita pasa todo, dice Chesman. Alebrique aguantando. Pero es cierto lo que dices, ¿eh? Está pasado de flautas. No. ¿Qué pero le pones a esta triple? Vas a ver que dentro de un mes, los tres, vamos a estar, vamos a dejar el reno. Vamos a ver cómo se puede desenvolver. ¡Ah, qué bien, qué bien, Chesman! Ni hablar, ni hablar de Jocín oportunidad. Y ahora va a buscar la tercera cuerda. Ahí la tiene. Aparece con esas patadas. Bien conectadas. Lo que está bien, hay que decirlo, don Pepe Tropicasa, referí para esta lucha acompañado del hijo del tirano. Viene perfecto, no pierde agilidad el alebrije. Y lo hace correcto con ese tope, girando en su propio eje. Y después, se lanza sobre Chesman. Bien, bien, bien por alebrije. Hay que decirlo. Y aquí, pues su firma, mi querido Andrés Marones. Bueno, su firma, bien, bien, se la reconocemos. ¿Por qué? Porque lo hace con muchas ganas. Y aquí aparece, ¿eh? ¿Quién? Y aquí vimos a Chucky. Aparece Tinieblas Junior. Nadie lo quiere enfrentar por el otro bando. ¡Qué desgracia! Vemos bien a Tinieblas, ¿eh? Y nadie lo quiere enfrentar. ¡Qué barbaridad! ¿Quién crees que sea el bueno? Vamos a ver si es el famoso Monster, que creo que sí. Ahí lo tienes. Ese no se achica ante nadie. Bien por Monster. Confía en toda su capacidad. Y tiene para dar y repartir, como usted ya pudo observar. Equivocada o acertadamente lo hace. Vuelve a apagar el derecho de piso, el cuervo. Chesman. Vuelve a ponerle la mano encima a Tinieblas Junior. Que a pesar de sus dos metros de estatura. A Chesman eso no le interesa absolutamente nada. A ver si viene la punca, tapunca, 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 tapunca. Bien. Fíjate que hace tiempo no veíamos esos esplazos. Mira, Chucky. Chucky. No le hace ni cosquillas. Le dice, espérame, te voy a dar tus nalgadas. Y le va a aplicar la silla eléctrica. O por lo menos parecía. Mira cómo lo mandó. Lo mandó como si fuera una chiquilla. Como si fuera Mini My Free Hour. Quítale él como si fuera. Recibe el aplauso Tinieblas que tiene presencia. Pero vamos a ver si este regreso no le cae de peso. Y se quedan dos enormes y polémicos personajes. Las mascotas de Alebrije y Cuije. Vamos a ver aquí la repetición. La silla eléctrica. Y el movimiento del eso te gusta, eso te doy. Venga, entonces con Chucky, Chucky en las alturas. Para él esto debe ser como las torres gemelas. Y se lanza, Maroña. Ah, qué bien, qué bien. Se lastimó. Ay, ahí me lo vuelve a castigar. No, cuál, 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 cuál. Y luego lo arregla aplicándole el Juanito. Qué buen movimiento. Qué buen movimiento. Sí, bien, cuijito, cuijito. Te voy a hacer tu monumentito con un chatito. Qué bonito. Ese mentito. Muy bien, muy bien, Jesús. Lo estás gozando. Venga, entonces el aplauso se lo lleva todo a carretadas el cujillo. Este es Chucky. Y a quien le gritan es al cuervo. Ve cómo saludan al cuervo, Maroñas. Ya todo el mundo reconoce que es un ídolo. No me lo vayas a negar. No lo vayas a negar, Maroñas, porque entonces... ¿A quién le ha ganado el cuervo? Espérate. Él ha jugado en varios mundiales, Maroñas. Sí, pero se barren todas las canchas. El mundial de la carrera de la cerveza, él la ganó. Ah, bueno. Vamos bien. ¿Y quién está enfrente? El hombre que más faltas tuvo en la primaria, él ganó esa batalla. Mister Músculo. Ve nada más. Aquí vemos a Gronda. ¡Eh, Gronda! ¡Ah, qué buenos movimientos de Chessman! ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción! Nos presenta la lucha libre. Triple A no se atreva usted a cambiarle, porque el señor Arturo Rivera, Jesús Zúñiga, le dicen... Aquí está. Si usted quiere crecer fuerte y sano, use Comex River desde temprano. Señor. Gronda se lleva a dos. ¡Se lleva a dos! Ahí tienen ustedes a Gronda que se lleva incluyendo a Monster Conchocchi. El hombre del músculo presente en Aguascalientes. ¡Cierran las puertas, señores, que aquí ya nadie entra! ¡Ah, qué buenos movimientos, sí! ¿Buenos movimientos? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, pues aquí... ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿De qué marones? De los movimientos de Gronda. Ah, sí, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Mira, me estás dando el avión, ¿eh? Arriba Aguascalientes, el Atlante y la Parca al 0-1-800-9-90-08-31. La opción 1 es la que usted debe elegir. La 1 en la Parca. Vamos a hacer ganar a la Parca. Porque usted... Espera, temaroñas. Hay que hacer ganar a la Parca porque esta sería, y de nosotros depende que gane por cuarta ocasión, el trofeo. Esto sería para Ripley. Te le viste de acuerdo. ¡Ah, qué vuelo! Temaroñas. Tito, 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 pero que bien, que bien, empleándose a fondo, oh Chucky, ahora vean nada más, a este alebrije, está calientita la lucha, nada para nadie, la moneda está en el aire, va a la tercera, está en la tercera, tiembla, tiembla, pero a bien, venga, que lo va a hacer, y lo va, y lo hizo, hasta el público, hasta la tercera fila, Jesús. Se lleva a Chesman, Chesman está en problemas, y de problemas hablamos, el cuervo los tiene, de Monster que es el que le cuida las espaldas, se va sobre Gronda, y Niebla Jr. debe estar pensando, y ahora como descifro esta maraña ruda, como puedo llevar la victoria, vean lo que hace de Monster, de Monster se hace a un lado, se lleva a Tinieblón, a Gronda, se mueve. ¿Qué hace el Ciber? Ay, ay, ay. ¿Qué hace el Ciber? No, no sé, déjame ver, déjame ver, el Ciber aparece, el Ciber aparece, aparece, entre las equivocaciones del cuervo, ahí lo vemos cerca, está cuidando. Qué bien Tinieblas, qué bien Tinieblas con esa regleta quebradora, pero la pregunta, la pregunta de los 64 mil dólares, ¿qué hace Cibernético? Ya se supo. Se lleva a Tinieblas, ahí tienen ustedes el apoyo de Cibernético, uno, dos, 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 el capitán es Tinieblas, que dice el hijo del tirante, esto se acabó, se acabó para Tinieblas, Tinieblas se molesta. Gracias por ver el video